Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a Ti nuestro clamor. Amada familia, oremos todos. Recíbeme, Señor, en este día. Me consaguro a Ti y me entrego a Ti. Dame siempre Tu presencia y dame la valentía de la fe para vivir firme y valiente en Tu verdad. Amén. Decía el santo cura de Ares, sé un cristiano valiente en todos tus caminos. Recuerda que el cielo solo lo ganan los valientes. Amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía. Porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Blas, cuya fiesta se celebra en este día, es muy conocido, o sea, se le invoca mucho en muchas partes del mundo por haber obrado muchos milagros en el nombre del Señor, lógicamente. Fue médico y vivió como eremita, o sea, se dedicó su vida a vivir en soledad en el monte, orando y entregándole su vida a Dios. Incluso después de haber sido nombrado obispo, siguió con esa vida, convirtiendo una cueva en su propia casa. Desde allí atendía a mucha gente. Y cuenta la tradición que cierto día San Blas salvó a un niño que se había atragantado con una espina de pescado. De ahí la costumbre de bendecir las gargantas el día 3 de febrero, como un signo del poder de Dios por medio de San Blas. También es el patrono de los otorrinos y de todos aquellos que padecen alguna afección en la garganta. Otra historia sobre él se refiere al amor especial que él tenía por los animalitos, a quienes muchas veces curaba en el monte. Y de acuerdo con alguna historia antigua, muchos animalitos enfermos y heridos acudían a la cueva de él para ser curados. En retribución esos animalitos nunca les hacían daño porque pues eran en el monte. Los días de San Blas terminaron de la siguiente manera. Cuando Agrícola, que era gobernador en aquella época por esa zona, inició una de las últimas persecuciones terribles contra los cristianos por proclamar valientemente su fe en el Señor, un grupo de cazadores que iba buscando animales en su cacería, encontraron a muchos agrupados alrededor de la cueva de San Blas. El santo se encontraba orando en aquel momento y fue tomado prisionero. Lo llevaron hasta la presencia del gobernador y le exigió que renegara de su fe, que negara a Cristo y a su iglesia. Pero lógicamente él proclamó su fe en el Señor. Inmediatamente fue enviado a prisión, donde permaneció mucho tiempo con los condenados a muerte, padeciendo terribles torturas. Pero en ese lugar él hizo muchas bendiciones, convirtió a muchas almas y bautizó a muchos y los hizo cristianos. Eso enfureció mucho más al gobernador. Entonces lo condenó a morir ahogado. Pero Dios lo salvó y dice la historia en las actas de este martirio, que repitió aquel milagro que hizo el Señor de caminar sobre las aguas. Entonces, como no murió de esa manera, el gobernador lo torturó terriblemente y después le cortó la cabeza, muriendo mártir en el año 316 de nuestra época. Exactamente lo mismo que le pasó a San Juan Bautista. Fue decapitado por amor a Dios, por amor a la verdad. Cuántas veces nosotros los cristianos, medio nos tropezamos y ya insultamos a todo y a todos, medio nos enfermamos y ya nos quejamos, medio nos duele la cabeza y ya nos lamentamos, tenemos un problema y ya estamos reclamándole a Dios, hay cosas graves en la familia y ya estamos quejándonos ante Dios. Un verdadero cristiano es el que da la cara en la fe a todo lo que le pasa. Un cristiano es el que se mantiene firme en la verdad, pase lo que pase. No como lo que pasa hoy en muchas cosas en la iglesia, que nos llaman a que tenemos que ser misericordiosos y bondadosos con todo y que a nadie podemos juzgar, que Dios ama a todos por igual y que Dios no le exige a nadie conversión ni nada porque así nos ama. Eso es mentira, eso es diabólico. Dios exige y pide cristianismo verdadero, cristianos luchadores, cristianos que proclamen la fe, cristianos que sean radicales y entregados en la verdad y que den su vida por el Señor, no que se le arrodillen a gobernantes, que le besen los zapatos y las manos a gobernantes, que se abracen con comunistas y reciban a todo el mundo en los templos y le den la comunión a abortistas, etc. Que eso lo vemos todos los días tristemente. Dios pide cristianos verdaderos que den la vida por el Señor, que se posten ante Él, que lo reciban en la Eucaristía de rodillas como Él se lo merece, con la fe verdadera, con el amor verdadero, como se merece el Rey de Reyes y que algún día lleguemos a dar nuestra vida por Él. Cristianos verdaderos como San Juan Bautista y como San Blas, que son puestos hoy como ejemplos de verdad para amar al Señor como Él se lo merece. En las pequeñas batallas se conoce al cristiano y en las duras batallas se conoce al que ama al Señor de verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Que el Señor nos dé la valentía de la fe. Amén. Que el Señor nos convierta cada día como verdaderos cristianos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén. Con la fortaleza de nuestro Rey y Señor para nuestros caminos de cada día podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.